Nosotros vamos a seguir hasta la última consecuencia, no vamos a parar de buscar, nunca vamos a parar. Emi está, el piloto está y lo vamos a encontrar. Mis prioridades es empezar con la búsqueda de nuevo, empezar con la búsqueda y que la gente nos apoye para esto y movernos por todos lados porque Emi está, Emi y el piloto están y no los podemos dejar. Vamos a agradecer y que nos sigan ayudando. Yo quiero encontrar a mi hermano y nada, no tengo más que palabras de agradecimiento con todos y tengo fe que lo vamos a encontrar.